Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y ahora sí nos vamos de paseo, ¿no? Este próximo fin de semana, que es sábado, en este caso, domingo, perdón, ¿eh? Desde el 4 de febrero, pero el espectáculo y esta obra maravillosa va a ser los domingos. Ahora le vamos a preguntar a ella, que sabe, y muy bien, que es parte de esta obra. Debería llamarse Rosa Furia. Ella es escritora, dirige justamente esta obra. Se llama Laura Abeluto y la tenemos en línea. Hola, Laura, ¿cómo estás? Escritora, directora también, por supuesto, de la obra. Hola, Laura, buenas tardes. Romina Suasnavar, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Laura, gracias por esta comunicación, como siempre aquí en Ecomedios, en Hora 15. Bueno, esta obra donde ya de por sí llama mucho la atención el título, ¿no? Debería llamarse Rosa Furia, en principio. A ver, ¿por qué este título y un poquito una sinopsis de qué se trata la obra? Sin espoilear, por supuesto, para que nuestros oyentes vayan allí a verla, ¿no? A ver, Laura, ¿la tenemos? No. Bueno, ya seguramente vamos a retomar esta comunicación con Laura Abeluto. Decíamos, escritora, directora de esta obra, una obra que se llama, debería llamarse Rosa Furia, desde el 4 de febrero, va a estar de allí en adelante. O sea, este fin de semana, no mañana que es 27, sino el que viene. A ver, ¿estamos ahí? ¿Retomamos con Laura? Hola, Laura, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Ahora sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Todo pero ahí estamos. Bárbaro, bárbaro. No, estábamos preguntando justo antes de la comunicación de que se cortara, estábamos preguntándote, Laura, en principio, ¿por qué ese título? Y segundo, hacer una breve sinopsis, ¿no? De que se trataba sin espoilear para que nuestros oyentes vayan a ver la obra. Bien, perfecto. Sí, bueno, el título es un misterio que se va a revelar cuando la gente va a saber la obra. Ok, muy bien. Esa es la intriga. Pero bueno, la sinopsis, te cuento un poco de qué se trata. Dale. Es una mujer, se llama Erelma, una mujer muy particular. Erelma, se va al tigre a despedir los restos de su marido, que murió, tiene las cenizas, se va con las cenizas al tigre a hacer como una suerte de ritual de despedida. Sí. Pero en el medio está espiando a unos vecinos más jóvenes y fogosos que están ahí, que ya los espía por la ventana y los graba, ¿no? Graba todo lo que van haciendo mientras, bueno, está ahí tratando de ver qué hace con las cenizas de su marido y demás. Es una comedia, obviamente, tiene esta cosa medio estopilante. Sí. Una comedia un poco de humor negro. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que si bien se trata el tema de la muerte, ¿no? Es divertida y bueno, la actriz también es un poco la forma en la que la dirigimos más hacia ese lugar, ¿no? Hacia el humor. Y Laura, ¿cómo surgió? ¿Cómo te sentaste a decir, bueno, a ver, por dónde empiezo? ¿Cómo lo escribo? Porque ese proceso es fantástico para ustedes los escritores. Yo admiro mucho a aquellos que no solo la escriben, sino que la dirigen y a veces actúan también en algunos casos. ¿Cómo te surgió? ¿Dónde estabas? ¿Hace mucho tiempo de esto? ¿Cuánto hace que escribiste y la llevaste a la práctica? Mira, te cuento. Yo la escribí, bueno, el año pasado, hasta el 20 o 23. Yo acababa de tener una bebé. Tengo una bebé ahora, ¿no? Pero estaba prácticamente con la bebé muy chiquita. Y de alguna manera, bueno, me pareció así. Un momento que quizás no es el más... Yo no pensaría que no es el más adecuado. Y sin embargo, a mí me sirvió un montón. Mira. Poderme escribir en ese momento porque, bueno, tenía momentos de lucidez, ¿no? Me podía escribir a desarrollar la obra. Y que la obra no tuviera nada que ver ni con la maternidad, ni con los niños, ni nada. No era como otra cosa nada que ver. Tal cual. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso. Y la idea surge... A mí me... Tengo ya otro monólogo que también escribí, ¿no? Otra mujer que espía a otros vecinos, ¿no? Se ve que es un tema recurrente. No sé por qué. No ando espiando a mis vecinos. Pero hay algo ahí que me llamaba... Me daba curiosidad, ¿no? Esa mujer, así me pareció una mujer bastante... Una mujer bien, pero que está espiando a estos vecinos y los graba. Me pareció esa imagen. Y después, bueno, a partir de eso empezó a aparecer... Como es un monólogo, uno también tiene que pensar, bueno, con quién habla el personaje, ¿no? Para que no sea... Que no sea atractivo culturalmente. Entonces, bueno, me parece esta idea del marido muerto, ¿no? Que se lleva a las cenizas por todos lados. La tiene una bolsa y le va hablando. Bueno. Mira. Un poco con esa idea se puede desarrollar, ¿no? Bueno, todo es monólogo y también un poco después ir entendiendo quién es el acto vecino, qué ha pasado con el marido, bueno. Y es una obra, es un monólogo que dura aproximadamente cuánto tiempo, Laura? Mira, estamos en 50 minutos. Entre 45 y 50 minutos. Ajá. Yo calculo con las risas, va a estar en 50 minutos. Perfecto. Ahí la actriz, que es Cecilia Cayón, que es una genia. Bueno, también, ¿no? Fue un tema también empezar a ensayar y decir, bueno, cómo hacer para que la letra... Claro. Y mantener el ritmo, ¿no? Y mantener algo atractivo cuando estás sola en escena. Bueno, es todo también una búsqueda, ¿no? Y ir encontrando distintos momentos y distintos colores dentro de la obra. Claro, claro. Si tienes humor, pero bueno, que estén pasando cosas diferentes. Seguro, sí. Y mantener siempre, ¿no? Allí la mirada atenta del espectador. Entonces, más o menos 50 minutos. ¿Hasta cuándo esta obra empieza? ¿Desde el 4 de febrero y va a estar todos los domingos de febrero o cómo es la presentación, Laura? Ocho funciones. Ocho funciones desde febrero y marzo, a partir del 4 de febrero, en el extranjero. Perfecto. Ahí en Valentín Gómez, 3380, ¿verdad? Sí. ¿Y el horario de los domingos de la obra? Es 20 y 30. 20 y 30 horas. Bien, domingos 20 y 30 entonces, a partir del 4 de febrero, en el Teatro del Extranjero, Valentín Gómez, 3380. ¿Y ya están las entradas en venta, Laura? Sí, ya se pueden comprar por la página de Alternativa Teatral. Por cierto. Ahí las compras totalmente y bueno, ya se pueden venir a verla. Perfecto. Genial, genial. Laura, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar seguramente viendo esta maravillosa obra, escrita y dirigida por Laura Abeluto, que es la directora y quien estamos hablando ahora, debería llamarse Rosa Furia, que se va a develar siempre y cuando vayamos a verla. Gracias, Laura. Un gran placer, un beso enorme y muchísima merda. Muchas gracias. Por favor. Nos esperamos. Hasta luego. Hablamos con Laura Abeluto, escritora y directora de la obra Debería llamarse Rosa Furia. Ya saben, en el Teatro del Extranjero. Valentín Gómez, 3380, las entradas por Alternativa Teatral. Ya están en venta.